Música de la que te gusta Porque hay sobres de 100.000 monedas Ronda libre Para abrir los que no salgan de los cojones Ya que últimamente van demasiado lento Y he traído a alguien Que me lleváis reclamando desde los TOTI De hecho muchos de vosotros Decís que no me ha salido ni un solo TOTI Porque ese chaval no ha pisado en mi casa Ese chaval santo Ese chaval con la suerte del mundo Ese niño rata Que estáis deseando ver todos Y que hoy va a tener que demostrar Que se saca de todo Así que aquí tenemos a Pino El niño rata con más suerte del mundo Mueve al canal chicos Y a ver si es cierto Que tiene suerte En cartas naranjas Hay ronda de 100.000 monedas Como ya estoy viendo Bueno no de 100.000 monedas Sino de sobres de 100.000 monedas Hay cartas Hay cartas Hay cartas Hay culo El culo Está mané Están want to whatsapp Todo el país Con dragle Compañé Etcétera Darle caña chicos Reventar esto a la Y si queréis que se vuelva a repetir Yuhu Vale Pino Ya sé qué sé Ahí es padre Tenemos 12.000 puto boys Me da igual Vamos allá No es caminar El loco 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 Me Ay no Chavales estoy excitado No está bien Chavales estoy excitado Chavales estoy excitado Chavales estoy excitado Chavales estoy excitado Chavales el de la biblia Al que le cortaron el pelo Y el loco El loco El loco El loco El loco El loco Vale chavales tenemos 4 A ver si hay algo ahí debajo Aaaaaah 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 Pregame la avión no vi nada No es caminar Aaaaaah 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 Verratti chicos No está mal Vale Bueno Y las otras 3 ¿Ya sabías 3 grandes? O algo Ehhhh Si te digo que eran más pequeñas que tu colla Que sirve para A ver que te parece este pino A ver si aprendes Aunque hayas sacado a Mané A ver si aprendes ¡Caminate! ¡Caminate! ¡Caminate que vienes! ¡Se puede venir! ¡Muy importante! No es muy grande la estrella Estoy 86 de media Está muy bien Jordi Alba Pero... ¡Hostia! Es el ritmo chaval A ver si alguien hay medio Es que había estrellas y me fijé en la grande Solo... ¿Puede haber algo? ¿Puede haber algo? ¡Aaah! Te voy a enseñar como se hace A ver enséñamelo ¡Caminate! ¡Cados caminate seguidos! ¡Se viene! ¿Se viene? No suelo hacer este tipo de cosas De en un gran momento parar la cámara Y comentarlo por encima Pero esta vez lo pedía a gritos Una imagen vale más que mil palabras Sino mirad la cara que se me quedó Al ver que era caminante También una estrella naranja Y después al lado había una estrella Gigante Que no teníamos ni puta idea De lo que había detrás de todo ello Simplemente Quiero que reflexionéis Veáis mi cara Veáis la de pino Y estar preparados en parte para ver el mejor sobre Que hacía tiempo que me esperaba Un sobre que cuesta más De 600.000 700 O 800 Incluso en ese momento Mil monedas Todo junto Así que vamos a darle a play Y disfrutarlo como se merece Y todo ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Se viene a ver! ¡Se viene a ver! ¡Aaah! 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 ¡Abuelo! ¡Me acabo de cagar, cobrado! ¡Me acabo de cagar! Sí, señor ¡Abuelo! ¡Tienes 300.000 monedas! ¡Dejame que esto tú vas a... Es naranja Es capaz de descartármelo todo Tenemos abuelo, chicos 300.000 monedas Que cuesta Y a ver que más hay Había naranja ¡Tenemos a The Ackler, chavales! Fijaros el precio O sea Puto sobrazo de casi un millón Que ha sacado Pino, ¿eh? Increíble Este sobre Medio millón Es la sacada 500.000 460 No está nada mal, chavales Increíble La sacada de Pino Ha sido el mejor sobre Que he visto en todo mi año Os lo digo de verdad ¿Sí? O sea Es una puta pasada Bueno, mira Te voy a enseñar Como se hace el último sobre ¡Caminante! ¡Es caminante! ¡Ay, Dios! ¡Es caminante! ¡Lo quiero ver! No puede ser ¡Uno guay! ¡Uno guay! ¡Oh, Dios! Al no ver la estrella Al no ver la puta estrella Ya pensé que era Suárez, tío O sea, increíble Ahí estoy viendo a Godín ¿Vale? Nos vamos a ir a Fifa Jackpot Mi macho ya está despeinado Y todo Nos vamos a ir a Fifa Jackpot ¿Vale? Porque no han sido suficientes sobres Como para Para realmente enseñaros ahí Y competir con Pino ¿Vale? Sí que es cierto Que él se la ha sacado más Como ese sobre Pero bueno No ha estado ganado más ¿No? Con el sobre del año Tenemos al Aigolan también Vale chicos Soy consciente de que he dicho Que íbamos a ir a Fifa Jackpot ¿Vale? Os voy a decir que finalizamos Hoy aquí el vídeo ¿Vale? O sea Soy consciente de las ganas Que tenía Pino De venir al canal Para abrir sobres Y lo ha demostrado O sea Ha llegado y ha sacado Algo que no había sacado yo Durante todo este año O sea Ha conseguido una acumulación De monedas En el momento oportuno O sea Había que ir a por un mejor Bueno Había que ir a por una naranja Había que ir a por un One to watch Y ha sacado La mejor one to watch Y ha sacado La mejor carta naranja O sea Ha sacado a Mane Y a Dreadleck Imposible ¿Vale? O sea No me lo puedo creer Y de hecho Lo ha mejorado el Dreadleck Lo ha traído Con un agüero Y con una carta naranja De gratis O sea Increíble ¿Vale? Chicos Hay gente que está bendecida En este sitio O sea Que haga ese tipo de cosas Para mí son increíbles O sea Yo abro y abro y abro sobres Y él Abriendo dos o tres Consigue cosas como esas Voy más allá Si realmente no subimos Y no va a FIFA Japón A continuación De esto que estoy diciendo Es por un motivo Porque ha conseguido Algo en FIFA Japón Que no lo he conseguido yo En mi vida Y él ha cogido Y me ha dado Con el mejor Toti En toda la cara Así que Lo quiero editar Lo quiero editar De alguna manera especial Que vosotros veréis mañana Ya que No sé Tengo ganas de hacerle algo especial Y algo chulo Que no se lo merece Así que Por hoy Ya ha llegado chavales Mañana tendréis más Espero que este Que este vídeo Llega a muchísimos likes Por el gran recibimiento Que se merece Pino Y como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Nos vemos En la próxima chavales Adiós Vengo con Cristobal Misto Más Milo Más beats En mi epístola Y pistola Ripto Balink Mi compa Dis lo voy a compartir Con mi compa Es compatible La company Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo De Casano En 2007 Deja que la Snake apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari De Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz Me importa si es amateur Si es una sin una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas A Bameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Food Draft Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso A Pumuscore Es el plaf Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Tío Gracias por ver el video.